No ayuda a nacer en cuna de oro o en un pajar si el camino cambia. A unos les brilla el carro, los zapatos y se quejan que la vida no les brilla. A otros les falta suerte y sueñan con verse ganarse la lotería. El que tiene mucho, porque tiene mucho, mucho, es que tiene poco. Porque tiene poco, lo bueno pa' uno hoy, es malo pa'l otro. Tocará a dos mundos, no aprecia ninguno. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. ¿Quién me iba a decir que me iba a tocar lo que tu viajero ya no estará? Se debe perder para así ganar una segunda oportunidad. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene que ver en el camino de una mejor negociación para tu empresa. Por favor, señor. Tengo una propuesta de negociación que es mucho mejor que Carrillo Mendoza. Déjame decirlo para ti. No estoy seguro que quiero ser un partner con este cero, Brian Ferreira. Sí, comprendo perfectamente. Pero si me dices solo una hora de tu tiempo, te verás lo que Mundo Express te ofrece. ¿Dónde estará Rosemary? Listo. Yo creo que con mis medias veladas alcanza a llevarme al club y después de volverse para el taller. Uy, señorita, yo no pensé que usted fuera capaz de hacerlo. ¿Para qué? Bueno, es que yo fui secretaria en un taller y algo aprendí. Sí, ok. Pero bueno, Camino, 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 que tengo fan. Bueno, en este negocio básicamente estoy usando la técnica de la patada voladora y el mordisco marranero. O sea, una combinación de japonés con boyas. Y decimos, no, ahorita no, ahorita no. Y el cuento más o menos, estoy hablando con la televisora. La cosa es así, en esa técnica de la patada voladora y el mordisco marranero, usted, no, no, sabe, gato, que me enreda la lana. Y entonces uno lo que deja es que el contrincante piense que lo está cascando y que tal, y cuando menos piensa, no, pero ahí, la patada voladora y tan, sino después de que le me hicieron la patada voladora, el mordisco. ¿Qué pasó? Nada bueno para Mundo Express. Sería mejor que Blayen ayude a Mendoza y a Carrillo. Estoy seguro que les arruine al negocio sin que yo tenga que mover un solo dedo. ¿Así de mal están las cosas con los gringos? Ya te dije, es una mezcla japoneso-boyasense, es decir, eso de la patada voladora y el mordisco es como si fuera, por ejemplo, una mezcla entre gerencia moderna y malicia indígena, o sea, pura nueva era. Uy, ¿qué pasa, Hugo? Uy, que debo aumentar mis ejercicios, señora Antonia, porque estoy muy mal de físico. Bueno, tranquilízate y descansa. ¿Pudiste averiguar algo? No, no pude alcanzar a la señorita Fernanda, pero vi algo. ¿Qué? La señorita Fernanda se encontró con otra persona. ¿Y pudiste ver quién era? Era un hombre. Lo intenté perseguir, pero no, al final lo perdí. No lo pude identificar. Eso lo que significa es que hay alguien más en la vida de Fernanda. Y a juzgar por la forma en que se encontraron es porque se trata de un gran secreto, Hugo. ¿Quién puede ser? Lizeth, habla Mateo. Ay, doctor, menos mal, llamo porque tengo que decirle una cosita. Qué bueno, porque yo también tengo algo que decirle a usted. Uy, esto es lo que se llama conexión cósmica, ¿no? Necesito que no se mueva de su lugar de trabajo. ¿Y eso, doctor? Nada que no se pueda solucionar. Me espera. Uy, toda la vida. Ole, Galindo, supimos que hiciste devolver a Stein. Ala, ¿acaso crees que después del circo que montó el mico presidente ese de tu compañía vas a lograr algo, caray? Por esa cara de susto, ¿ustedes también lo creen? En el almuerzo que no estén, ese negocio va a ser mío. ¿Cómo? ¿Ese es un golpe bajo, Tres? Hasta que la firma no esté en el contrato, el negocio no es de nadie. Que quede claro. Permiso. Andresa con las uñas. Pues nosotros también las podemos sacar. O sea, ¿cómo? Sí, pillase. La vení, pero allí así viene. ¿Y usted se cambió? ¿Y usted por qué no se cambió? ¿Tocaba o qué? ¿Por qué no ayudas a encarrilar a tu novio? Mi amor, voy a retocarme y luego te busco. Para la buena suerte. Bueno, gracias. Si quieres, te ayudo con lo del retocamiento. Brian, por favor, bañese y póngase presentable, sí. Bañese ni que estuviera leyendo Malú, como debe cambiar y ya, sí. Y deje de hablarme así que usted es mi papá. ¿Qué? Mr. Stein. Ready for lunch. Yes, sir, please. After you. Thank you. You're welcome. I have a little problem with my computer, sir. Please, hold on. Esperi llegue. Por Dios, llegue. Uy, se le va a caer la puerta. Don Mario, muchas gracias. ¿Cuánto le debo? No, ¿cómo le voy a cobrar a una dama tan bella, tan amable y tan servicial como ha sido usted? Bueno, pero por lo menos no de la gasolina. No, señorita, no, señorita. Fue un placer haberla traído. Muchas gracias. Mándale muchos saludos a su esposa. Gracias. Usted es una mujer que vale mucho. Eso nunca se le olvide. Gracias. Que esté muy bien. Salud. Nos vemos. Rosmericita, mijita, ¿qué hace por aquí? No, no, Leito, es una historia larguísima. Imagínese que me monté a ese taxi, se baró y me tocó ayudarlo. Bueno, después le cuento la historia. ¿Será que usted me puede ayudar a entrar sin que me pongan problemas? Es que Brian y Andrés están esperando esto urgentemente. Claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? Entra aquí, aquí, sin ninguna autorización. Y las que viene Brian. Eh, eh, Yellow. Eh, 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 ¿qué más? Eh, eh, ¿cómo estás? No, no, así no es, como es que, eh, Jaguar, whoo, no, tampoco. Eh, espere, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, la putla. Eh, ya, how are you? Fine, thank you. Fine, thank you. Fine to you. Sí. Eh... Bien, aquí vamos. ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué está pasando? ¿Escuchas algo? Sí, sí, parece que Andrés ya empezó a exponer la estrategia de Mundo Express. Pero, ¿qué dices? ¡Ay, espérate, hombre, cállate para poder escuchar! And this is how Mundo Express would start Redex's representation in Latin America. Uh, now I will explain the strategy. ¿Qué quieres, Fernanda? Mateo, si me sigues tratando de esa forma tan dura, vas a tenerte que proyectar con tu linda exsecretaria en Belgar y no conmigo en Hawái, cariño. Sí, sí, perdóname, perdóname, es que estoy preocupado. Nada más te llamaba para decirte que cuando vayas a echar alisex me dejes el celular prendido, mi amor. ¿No confías en mí? No, no es eso, cariño, es que quiero escuchar cómo la mandas al demonio. Ah, y otra cosita, mi vida, ¿no se te ocurra contarle a Alice X que ella misma me dijo que era tu amante? Obviamente no le voy a decir nada, porque si lo hago seguramente se dará cuenta que tú y yo hablamos. Nadie puede relacionarnos a ti y a mí. Me encanta que nos entendamos, Chiqui. Entonces espero tu llamada, ¿no? ¿Y qué? Don Fidel, ¿y qué lo trae por estos lados? No, es que le están haciendo mantenimiento a los camiones, entonces yo me guíe, me voy a dar una vuelta así por la empresa para saludar a los amigos. Oiga, ¿y en esas televisores dices que graban así todo, como nos partimos nosotros el lobo o qué? Sí, ahí se graba todo y muchas otras cosas más, pero ¿en qué puedo ayudarle? Pues, ¿cómo le dijera? Bien, lo que pasa es que en esta empresa trabajó una pelada que me dejó hace como unos tres años. Ella es amiga de Romero y mi hermana, ¿usted la conoce? Bueno, pues, yo me volví amigo de la pelada y ahí su algo sorongo me enamoré de ella. ¿Cómo así? Pues, lo que pasa es que yo me puse a escribir unas cartas a la pelada, ¿cierto? Entonces ella está pensando que la persona que le escribió las cartas, ¿cierto? Ay, doctor. ¿Qué quiere? Eh, necesito contarle un par de cositas siquiera llegó. Lo hacemos aquí o en su oficina. ¿Aquí? ¿Está grabito conmigo? Mira, si eso es lo importante que tiene que decir... Tengo un enamorado secreto. ¿Usted tiene un enamorado secreto? Ay, doctor, pero no se me ponga celoso que yo solamente tengo ojos, nariz, boca y otras cositas para usted. No, es que yo no estoy celoso. ¿Eso era lo importante que tenía que contarme? No, doctor, pero ¿qué tal que sea un psicópasta? Yo no quiero morir ahorcada en un baño. Necesito que me dé la autorización para ver los videos de seguridad y descubrir quién es el atrevido que me está dejando cartas de amor a escondidas. Lo que deduzco de todo esto que me está diciendo es que usted no quiere que ella sepa quién es el que le escribe las cartas de amor. Más claro no canta un gallo. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Pues mucho, porque es que resulta que Lizeth cita, piensa que el que le escribió las cartas de amor es un acosador. Y ni me ha faltado que yo quiero acosarla. Yo lo que quiero es enamorarla. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues yo no sé, cuando ella venga y le pregunte qué tal, que los videos y esto, usted le dice que no, que no se pende. O sea que usted, zongo-zorongo, me está diciendo que haga algo incorrecto. Todo tendrá su debida remuneración. Oiga, Fidel, usted sí sabe que a usted lo pueden echar de esta empresa por tratar de sobornarme. Ay, pero tranquilo, tranquilo que yo le voy a hacer el favor a cambio de una cosa. Lo que usted diga, don Raúl. Es que, imagínese que es que a mí me gusta una muchacha, ella se llama Flor Jamie, y yo quiero que usted le haga un acróstico con ese nombre, ¿sí? ¿Se le mide? Flor Jamie. Doctor, ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Me va a dar el permiso? Vamos a tener una conversación muy seria, Lizeth. Doctor, si está bravo por lo de mi enamorado secreto, tranquilo que yo nada más quiero saber quién es. A mí me importa un rábano quién es el estúpido que le escribe carticas. Y cambiemos de tema, vamos a hacer una cosa, ¿está preparada? Doctor, ya me tiene como nerviosa, ¿preparada para qué? Mundo Express podría generar trabajo para más personas, que podría dar beneficio para ambos de nuestras empresas. Andrés, I like the numbers, but the last time we talked, Mundo Express was going to cut people out and not employ more. Yes, I know, sir, I know, but with this new strategy, we need to generate more labor force. I think this is a much better deal for all of us. Well, I'm sure we can adjust the details on the road. So, do we have a deal? You'll have my answer by tomorrow. Okay, you've done a good job, Andrés. And, uh, I knew you were the man to deal with. Thank you. Thank you very much. Good job, good job. Ese Stein es mucho voltear al pascaray. Carrillo, Andrés Galindo se nos está atravesando. No puede ser que todo se nos esté volteando justo ahora. Ah, pero eso sí, el negocio no se cierra hasta que no estén las firmas de ambas partes sobre la página. Así mismo lo dijo el chino Andrés. Precisamente. Por eso todavía tenemos tiempo para inclinar la balanza de nuevo. Tranquilo, Carrillo. Imposible que entre los dos no se nos ocurra algo para desbancar al maldito del Galindo y de paso al mico ese del Brian Ferreira. ¿Se te ocurre algo? No. Eh, listo. Have a good day, sir. ¿Un chorrito? ¿No? ¿Un chorrito? ¿O el hígado? ¿El hígado? ¿No? Good luck. Good luck. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you. Goodbye, Mr. Craig. Pero te dejo una cosa, Carrillo. Hacemos lo que nos toque. Pero a mí ninguna ha parecido. Por más apellido Ferreira que tenga, me va a quitar el negocio del año. Y un miserable Galindo, mucho menos. Mr. Stein, leaving so soon. Well, I just heard Mundo Express's business offer and things are looking very good. Have a good day. No, no, no. Please wait, sir. We'd like to invite you to a new place that is to die for. And we have a pair of very beautiful young ladies ready to accompany you. It's true. So what do you say? Excelente exposición. Me encantó. Gracias. Sí, qué pena añadir la celebración, ¿no? Pero pues, alguien se inalazpica al presidente de esta empresa, que fue lo que el Gogrin Carivache en ese dijo. Stein está de acuerdo con la propuesta que hicimos. ¿Ah, sí? Excelente. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no pusimos el autógrafo hoy nada más? ¿Por qué no? No, no le cierra esta idea de contratar más gente, como ya habíamos quedado en recortar personal. Ah, sí, claro. La maravillosa idea que tuvo usted, Galindo. Lindo, ¿no? No, no, no. A esa conclusión llegó una firma que contratamos. Y aunque no fue mi idea, sí, tiene razón. Yo estuve de acuerdo en ese recorte. Un momentico, y te sabrá. ¿Y ahora usted está planteando entonces que contratemos más personal? No, pues, entonces póngase de acuerdo, porque con esas ideas... Bueno, sí, ahora pienso lo contrario. Si queremos llevar esta representación a su punto máximo de expansión, debemos generar más empleo, tener a la gente trabajando en buenas condiciones, a gusto, que se sienta identificada con la empresa, ¿no? Pues, a mí parece excelente idea. Buenísimo. Qué emoción. No, pues, lo que me faltaba, ¿no? Sí, felicitaciones. Solo que tengo una pregunta. ¿El negocio ya es mío? No, el negocio todavía no es mío. Entonces, olvídense, ¿ah? Que van a estar celebrando. ¿Por qué lo estabas felicitando, ah? Todavía no hemos coronado nada. Que aquí tú tampoco, profesional, Rosemary, ¿ah? Eso de celebrar antes de coronar el negocio, eso no es profesional. Y usted tampoco, Galindo. Así que póngame las pilas. No es que parece que lo único que tiene la cabeza fría aquí para los negocios soy yo, ¿no? Ustedes definitivamente tienen la cabecita como muy caliente, ¿eh? Agüita, Ros. ¿No? Ay, doctor, usted debería imponer esta moda en la empresa. Es que si uno hiciera este mismo ejercicio todos los días y a esta misma hora, uy, trabajaría más contento, más activo, rendiría mucho más y eso genera más ingresos a la empresa. A mí todo lo que usted me dice, Lisset, me parece desatinado, burdo y de mal gusto. ¿Y eso qué quiere decir, doctor? Lo que oyó, lo que oyó. Por eso le quiero decir que esta relación que no debió comenzar se termina aquí, en este preciso momento. Esta decisión no tiene reversa, Lisset. Por eso le doy un consejo. Si no quiere que le quede como un lunar en su hoja de vida, espero su renuncia ya. ¿Y eso de qué se trata, doctor? Esto se trata de una conversación entre el jefe y la secretaria a la cual está pidiendo que renuncie por abuso de confianza. ¿Pero cuál abuso? Si usted y yo tenemos una relación afectiva. No, 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 un momentico, señorita. Nosotros dos no tenemos ninguna relación. ¿Y entonces lo que acaba de pasar qué? Aquí no acaba de pasar nada. ¿En qué clase de película me quiere meter usted? Doctor, y todas las veces que estuvimos juntos donde usted me prometió que... No, 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 espera un momentico. Yo no le prometí nada y las muy pocas veces que estuvimos juntos no significaron nada para mí. Doctor, usted me está diciendo la verdad. Mira, es que yo no le puedo creer. Usted es todo para mí. Yo a usted lo amo. Y yo a usted no la soporto, Lisset. O sea, que todo fue una mentira. No, 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 mentira la que usted se creó en su cabecita y en la que yo caí como un idiota. Y ya, me hace el favor y me deja el melodrama que nadie se muere por eso. Y si me entendió lo que le estoy diciendo, espero ya su renuncia. Pues, ¿sabe qué? Yo no voy a renunciar. Si quiere que me vaya, écheme. Pues, no me deja otra alternativa, Lisset. ¿Ah, sí? Pues, hágalo. Yo voy donde doña Antonia y le digo la calidad de jefe de recursos humanos que tiene. ¿Por qué? No, pensándolo bien, esto es algo apresurado y después lo hablamos los dos. Pero sí quiero que le quede algo muy claro. De ahora en adelante usted y yo solo tenemos una relación estrictamente laboral. Y, por favor, no quiero un comentario suyo ni de nadie más en la empresa sobre este tema, ¿estamos? ¿Satisfecha? Más que satisfecha, sorprendida por tu frialdad, Mateo. Si a mí me hubieras tratado como a esa pobre mujer, yo no sé qué hubiera hecho. Es que hasta me dio lástima con tu amante. Pues, da gracias que no fuiste tú. Ya te diste cuenta que cumplí con mi parte del plan. Ahora cerremos este capítulo aquí, ¿sí? Estoy de acuerdo contigo, Mateo. Cerremos este capítulo aquí. Pero con una advertencia. Donde me la llegues a hacer una sola vez más, te olvidas de nuestro pacto. ¿Entendido? No me gusta ni cinco que me amenaces. Entonces, pórtate bien y no tendremos problemas, cariño. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Listo, Hugo. ¿Nos vamos? Pensé que iba a hablar con la señorita Fernanda. No, yo no tengo nada de qué hablar con esa mujer. ¿Y no le parece extraño que haya invitado a almorzar a la señorita Lizeth y haya tenido una cita con alguien que no conocemos? Raro sí es, pero en vez de hablar, lo que debemos es actuar. Yo no quiero que Brian, por confiado, vaya a sufrir lo que uno tiene que sufrir. Me permito decirle, doña Antonia, que no estoy de acuerdo. Ya sé que me vas a decir que Brian se lo buscó, por eso se lo merece, pero entiéndeme, Hugo, a ninguna madre le gusta ver a sus hijos sufriendo. Bueno, en eso tiene toda la razón y me voy a poner ya mismo a la tarea. Bueno, pero antes tienes que llevarla a casa porque me voy a cambiar. ¿Cambiar? Claro, voy a salir con lo unidas, ¿no te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Orlandín. Usted dirá que yo soy un intenso, un cansón, un obsesivo, pero sí me gustaría saber cómo anda lo de mi aumento y lo de mi ascenso. ¿Ya salió con doña Antonia? No, todavía no. Entonces todavía no ha ganado nada. Mañana, después de que salga con ella, téngalo por seguro que yo le cumplo y le doy otro trabajo. Eso es otro cantar. ¿Y a dónde piensan salir? Bueno, como es la primera cita, tengo que sorprenderla. Mejor dicho, tengo que utilizar el ingenio al máximo. Ya se me está ocurriendo una brillante idea. Vamos a la oficina, así le explico la estrategia que le propuse a este año. Ay, ya deje la intensidad, Galindo. Usted ya dijo que la cosa al hombre le gustó y qué tal, entonces esperemos. ¿Sabe qué? Nomás salí con un chorro de hadas después en la jugada. Y yo definitivamente me voy a quedar aquí descansando un rato a lo bien porque estoy muy estresado. Esto ha sido mucho trabajo. Sería bueno no desentendernos de la gente de Redex. Acuérdese que hasta que no firmemos el contrato, Carrillo y Mendoza siguen en el juego. Ay, pero usted dijo que la estrategia estaba bacana y qué tal. Esos manes que van a poder contra nuestra estrategia ganadora. Pero tenemos que estar encima. Sí, por ejemplo, no sería mala idea llamar al hospital para ver cómo sigue Ben. ¿Cómo así? ¿Qué pasó acaso? Brian le noqueó de un palazo jugando golfo. Pero eso es gravísimo. No, no, no. Cuente las cosas como son, Galindo. Cuente las cosas como son. Yo ya había gritado mil veces ¡Fuera! No, y el man ahí el hombre atravesó la cabeza y pues qué hago yo que él más sea tan mula, tenga, lleve, pues que... Hola, mi amorcito lindo. Hola, ¿cómo es? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con los gringos? Bien, elegante, de película, sí. ¿Sí? ¿Y usted qué hace aquí si ya no es la secretaria de mi novia? Ah, no, no se preocupe. Yo ya me iba. La felicito, pero... Bien, si no vamos a hablar de negocios, yo también me voy. Eh, bueno, sí, sí, va, toma ese tíntico, si quiere le presto o no, si no tiene billete o algo. No, gracias. Bueno, de nada. Mi amor, visé lo horrible que me habló la atravesada de tu exnovia. Es que me odia. No, ya, 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 tranquila, relájate, no le pares bola, ¿sabes? Tranquila, tú no te preocupes. Rosemary, Rosemary, espere. No se ponga mal. No, yo no estoy mal, Andrés. Estoy lo más débil. Bueno, sí, no estoy lo más débil. ¿Contento? ¿Ya? Voy a estar contento el día que no le ponga tanta atención a esos dos. Ay, sí, como si fuera así de fácil. ¿Cómo se nota que usted no ha sufrido un mal de amores? No crea. Gracias por traerme la memoria USB. Me salvó. No fue nada. ¿Pero a usted cómo se le iba a quedar eso tan importante? Lo desconozco, usted no es así. Bueno, en realidad fue su culpa. ¿Cómo que mi culpa? Sí, usted entró a la sala de juntas justo cuando estaba terminando de armar la exposición y me distrajo. Ay, sí, cómo no. Andrés, como si yo tuviera la capacidad y me distrae. No, no, no fue tan chistoso, vio que ya me hizo reír, ya no quito la tristeza. Bueno, esa era la idea. Chachos, cuenten pues cómo les fue con los gringos. Todo averiguó el montón. Pero ver, ver, averiguó el montón. ¡Qué rico! Increíble, ¿acá su hijo? Vea, se echó tremenda exposición, así que nos tiene un tío de asa todos los de reír. Ay, es que hijo de tío que nos pueden ver. Y tú no te imaginas los mojigatos que son los socios de este club, hasta pasan quejas por escrito y todo. Ah, pues que se queden de Brian Ferreira y Verana. Ay, mi vida, a mí me encanta cuando me hablas así, todo serio, aplomado, decidido. Y a mí me encanta más otra cosita. Mi vida, ya que les fue tan bien en la reunión con los gringos, ¿por qué no aprovechas y te quedas aquí en el club conmigo? Nos relajamos, lo pasamos los dos juntitos como nos lo merecemos. Me leíste y la mente, me leíste y la mente. Además, tú sabes que yo soy tuyo para lo que tú dispongas, así que me puedes poseer. Buenas tardes. Antonita, qué gusto verte. A mí también me da gusto, Fernanda. ¿En serio? Claro, estaba pensando justamente en ti. ¿Y eso? Pues imagínate que nos contaron que te encontraste con un hombre a escondidas en el campo de golf y nos estábamos aquí preguntando con Hugo con quién sería. Flor, Jamie. Flor de la mañana, L, 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 linda y hermosa o ocaso del amor. ¿Qué haces, Peláez? No, no, Julio. ¿Aquí? No. ¿Qué fue lo que escondió ahí? ¿Esto? Ah, esto, esto, esto es un acróstico. ¿Qué es eso? Don Julio, ¿y luego usted no los hizo en el bachillerato? Ay, mire, Peláez, para su información yo hice el bachillerato dos veces. Pues un acróstico es un poema, es un hirillo de amor, es algo que uno lo escribe con el corazón para la persona que uno ama con las iniciales del nombre de él? Ah, sí, muy bueno el dato, pero ¿por qué los está haciendo aquí en horas laborales? No, Julio, es que un amigo me pidió un favor así como una emergencia de amor. Ah, ¿sí? ¿Es que Peláez está haciendo así como trabajos por encargo? No me diga que el señor está montando negocio aquí a espaldas de todas las directivas de Mundo Express. No, no, Julio, ¿cómo se le ocurre? Si esta es la primera vez que yo hago esto. ¿Sí? Ana y c***o, Peláez, nos vamos ya para mi oficina porque esa falta al reglamento interno la va a pagar inmediatamente con alguna sanción. ¿Uy, no, Julio? No, no, Julio, pero... Perdóname, Antonita, pero yo no tengo ni idea de lo que me estás preguntando. Es una pregunta muy sencilla, Fernanda, pero si quieres te la repito. ¿Quién era el hombre con el que te encontraste a escondidas en el campo de golf? ¿O es que no puedes decir quién era? Pero es que de verdad no tengo ni la más remota idea de lo que me estás preguntando, Antonita. Ay, sí, no, no, te perdiste un ratico cuando estábamos ahí. Yo dije, ¿dónde está Ferche? ¿Qué tal? ¿Y dónde estabas? Ay, pillo y la onda estaba así, haciendo chichí por ahí un arbolito. No, no. Ah, claro, me encontré con el instructor de golf de toda mi familia, me preguntó por mis papás, la conversación y el tipo estuvieron tan aburridas que se me borró todo de la mente. Oye, no, pero estaba nada así raro que te acuerdes apenas hasta ahora que estabas hablando. Tú no me has mencionado nada de eso. ¿Ah? ¿Qué? Ah, cuenta, cuenta, a ver qué. Ay, mi vida, me descubriste, mi amor. ¿Descubrí? Sí, mi amor, yo no quiero que te pongas bravito, pero es que cuando yo te vi jugando golf con Stein, yo dije, ay, mi chiquitín necesita unas clases de golf urgentes y yo me tomé el atrevimiento de cuadrárselas con el instructor. Yo quería hacerte el regalito, pero pues ni modo, me dañaron la sorpresa, mi vida. Ay, mi vida. Ay, mi vida. Peláez, ya encontré la forma para que usted pague su falta disciplinaria. Siéntese ahí, por favor, sí, ahí, ahí, tranquilo, siéntese. ¿Y eso cómo, Julio? A ver, Peláez, necesito que me haga un aprísculo. ¿Un acróstico? ¿Y a quién? A una indiesita que tengo por ahí encaletada en internet. Uy, don Julio, con todo respeto, pues yo le quería decir que eso más bien lo debería hacer usted. ¿Y por qué? Pues porque usted es el que está enamorado de ella, ¿no yo? Entonces usted debería concentrarse en escribirle ahí sus palabritas. Mire, Peláez, no crea que no lo he intentado, de verdad, pero es que yo para eso de la poética y la palabrería soy muy malo. Lo único que me sé es el poema ese del Rin Rin Renacuajo y eso que una vez me tocó obligado porque me disfrazaron de sapo en el colegio. Pero le dejaron el disfraz. Sí, qué risita, ¿no? de Renacuajo. No viene en vez de hacer chistes flojos, empiece, hágale. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Ey, baby, ¿tú me vas a regalar clases de golf? Sí, sí. Ay, tan divina. Es que yo quiero que te luzcas cada vez que vengas al club y que dejes con la boca cerrada a todos esos burleteros de Mendoza y Carlitos. ¿Alguna otra pregunta para mi novio o ya nos podemos ir a descansar? Ya pueden ir. Gracias. Con permiso. Definitivamente esa mujer esconde algo, Hugo, y algo grande. Pero vea cómo tiene a su hijo, doña Antonia, en la palma de la mano. Ese muchacho ya ni oye, ni entiende, ni ve. Eso me preocupa mucho. Uy, don Julio, pero es que escribí a una persona así sin conocerla y inspirarse. Uy, Peláez, sin peros, por favor. O quiere que le pase un memorando por estar haciendo cosas distintas a sus actividades laborales en horas de trabajo, ¿ah? Más bien empiece a hacer el acróstico. Ay, lo dije, acróstico. Y déjeme bien tramada esa nena. Hágale a ver. ¿Entonces fue un éxito la presentación con los gringos? Bueno, bueno, en los negocios hasta que no esté el contrato firmado no hay nada dicho. Ay, Andrés, después de esa exposición estoy segura que les van a dar la representación. ¿Y sabe qué me pareció buenísimo? La idea esa de generar empleos en vez de reducirlos. Tena. Ay, mi hijita, qué bueno. Caramba, qué pasión. Hola. Doña Antonia, ¿cómo me ha elevado? ¿Y por qué tan contentos? Pues porque como le parece que aquí Andrés se pegó una lucida con los gringos de Redex que yo estoy segura que les van a dar la representación. Ay, felicitaciones, Andrés. Gracias. ¿Y qué, Antonita? ¿Están en pie nuestros planes? Leonidas, viene un momento, por favor. ¿Perdiso? Pandora me dijo que se llamaba la muchacha, ¿no? Sí, sí, Pandora, pelada, ¿es por qué? No, no, por nada. ¿Qué? ¿Le parece muy feo el nombre o qué? A mí, por ejemplo, Fidel me parece horrible y yo a usted no le estoy diciendo nada. Ya, don Julio, a ver. Pienso en ti Eso, pe, pe, pe. como el ave que interrumpe su vuelo para ir a su nido y besar las crías. Oiga, Peláez, Peláez, ¿usted cree que la nena con ese revueltico de palabras y suelta algo? Don Julio, ¿sabe que lo que usted pretende con esa muchacha ya es tíquilis y listo? Ay, Peláez, tíquilis y más tíquilis, sí, señor, no sea tan inocentón, tontón. A mí no me gustan ni los colorcitos ni las esquelitas ni todas esas letras, no, yo no quiero que la nena me diga solamente, ay, tan lindo, no, señor. Don Julio, en ese caso usted debería decirle a la muchacha pues de una de sus intenciones y listo. Sí, Fidel, no sea tan caído del zarzo, no, señor. Cuando uno quiere lo que yo quiero, uno tiene que ser más sutil, ¿ya? Ya de resto las nenas van entendiendo con todo ese romanticón, todas esas letras, ellas ya cantan qué es lo que uno quiere. Ay, don Julio, me tengo que ir para el baño volar. No, 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 Peláez, usted no sale de aquí hasta que termine esa vaina. No, vamos en la de don Julio. ¿En la qué? En la de don Julio, pero yo tengo que ir al baño y le prometo que ya vengo a concretar la próstata. Si yo acepté salir con usted, no es para que se entere todo el mundo. ¿Por qué me dice eso, Antonita? Porque yo no quiero que ni Brian, ni Andrés, ni nadie se entere de esto. ¿Pero por qué quiere mantener en secreto algo que para nosotros o para todo el mundo es tan normal? Porque estoy segura de que ni a Andrés ni a Brian les va a gustar la idea de que usted y yo salgamos. Pero ¿por qué tienen que ellos meterse en nuestras vidas? Nosotros ya estamos suficientemente grandecitos para que nos estén rendiendo cuentas como así, ¿no? ¿Y para qué les vamos a marcar la vida si todavía no hemos salido? Ahora, si usted quiere ponerse en plan de adolescente cancelamos ya mismo la salida. No, 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 ni más faltaba, no, no. Era un pequeño comentario para amenizar la conversación. No, está bien. Vamos a mantenerla en secreto, ¿no? Espero que respete este acuerdo, ¿no? Por supuesto que voy a respetarlo, más faltaba. Entonces, esta noche vamos y... ¿Y qué? No, que esta noche nos vamos a hablar por teléfono, entonces, ¿no es cierto? ¿Así? En esas quedamos, ¿no? Sí, en esas quedamos, sí. ¿Y ustedes para dónde van? Si quieren, yo los puedo acercar. Ay, bueno, sí, señora, muchas gracias. Ya pedimos un taxi, Antonia. Gracias. Bueno, entonces, que pasen buena tarde. Muchas gracias, que está muy bien, doña Antonia. Gracias. Ay, Andrés, ¿ahora qué? Nos tocó chupar bucefano y todo. ¿Liseth? Me estaba buscando, corto. ¿Qué pasó? Me botaron. Uy, ese de Brian es un canalla. No, de la empresa, no. Me botó el amor de mi vida, Fidel. ¿El doctor Mateo la botó de la empresa? No, me botó en su corazón. No, no. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Uy, mi amor, ¿pero quién pidió todo eso? Que ahí se lo manda a mi papá. Que perdónelo a poquito, pero que es con mucho cariño. Dile a tu papito que muchísimas gracias, que es muy atento con todos estos regalitos. Sí, señor, yo me pongo feliz. Óyeme, ¿y será que tú sí tienes algo igual a tu papito? ¿Sabe qué, doña? Hay algo que yo me he aguantado mucho tiempo, pero que no me aguanto más. Uy, mi amor, Vicio, si es ya, es ya, mi amor. No, 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 no. Lo que no me aguanto es decirle lo que le voy a decir en este momento. Deje de aprovecharse de mí, papá. Usted sí es muy viva, ¿no? Como ve que el viejo se siente solo y como lo ve con cara de tales, tómelo, abrocha. Nos va a dejar en la calle a punta de canastadas de cosas. Usted sí es muy... Mire, ¿sabe qué? Cállese mejor porque si no, yo no respondo, ¿yo? No, 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 no. Deje de ser gorrera usted, sino el que no responde soy yo. Esa tienda es mi herencia, mija. Yo no voy a dejar que usted la apele antes de que el viejo la pase a mi nombre. Primero me lo... Pues le va a tocar aguantarse porque como le parece que lo que hay entre su papito y yo es entre su papito y yo. Y si él me quiere regalar la tienda, pues yo qué culpa, hola. Así que me hace el favor, se me va ya mismo de aquí porque es que yo a usted no lo quiero ver más. ¿Me copias? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, señor? Ábrase, hola. Usted, se vienen a acompañarle a uno en la cabeza y es que uno es un gorrero, ¿no, señor? ¿Aquí? 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 Es que no entiendo, Fidel. Es que las cosas entre don Mateo y yo estaba tan bien porque cambiamos a otro. ¿Y el prepotente ese no le dio ninguna explicación ni nada? Sí, me dijo que lo nuestro era solo una aventura. ¿Se imagina, Fidel? Después de todo el amor y la dedicación que yo le di. Es que... es que no hay derecho. Todos los hombres son cortados con la misma tijera. No, no todos. Sí, yo sé. ¿Qué pasó? Ah, no, ya. Véngale a Divino. No, usted está así por la cachoneada que le metió Brian a su hermana Romeris, ¿sí o qué? O mejor, porque los cachos se los puso con Fernanda San Miguel y no con usted. Ay, Miller, cállese. Cállese que usted no sabe nada. No diga tantas barbaridades. Eso es lo que usted piensa de mí. Pues no. Que disculpe. No. ¿Sabes qué, Miller? Ahorita me estoy sintiendo muy mal y si vino a insultarme, mejor váyase. Yo sé que usted a mí no me quiere ver ni en pintura. Mi hija, Ingrid, Ingrid. Mi papá tenía razón. Dios le va a parar al que no tiene dientes. Vea su pancito fresco acá. Usted chille que chille por Brian ni Brian. Feliz de la pelota con su modelo. Uy, excelente. Gracias, mi perrito. ¿Ah? ¿Qué te parece, ah? Bueno, pero antes me voy a pegar otra chapuceadita, ¿vale? Otra vez, me quise sentir hace daño meterse al agua después de haber comido, así que me meto antes. Señores, picas que hay cuello. Brian está cometiendo el peor error de su vida. Uy, mamita, pero ¿cómo está gozando mientras lo comete? ¿Qué hacemos, mami? Si es verdad. Pille, Brian finalmente no fue ni pa' usted ni pa' su hermana y ahí el que salió ganando fui yo. Ah, sí, usted. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque yo soy el repartner, el brother, el parcero de Brian. muy seguramente le va a decir a Fernanda que me presente a mí una nenorra de esas modelos que ella conoce para que yo escoja y salgamos los cuatro. Uy, no. No, Miller, no me diga eso, que me muero de los celos. ¿Sabe qué? Yo no sé ni por qué pierdo el tiempo si con usted no se podía hablar. Fresca, mamita, usted siga con su amargura que eso es lo que a usted le gusta, sufrir, que yo me quedo con mi modelo. ¿Qué? ¿Qué? Yo siento que mi enamorado secreto es diferente. Cuando, cuando leo sus cartas, yo siento que él me quiere de verdad. Lástima no saber quién es porque en este momento tan difícil sería mi paño de lágrimas. Pero estoy yo. Gracias, Fidelito. Para lo que quieras. ¿Sabe qué? Me debería ayudar a averiguar quién es mi enamorado secreto. Es más, ¿por qué no me acompaña donde el jefe de seguridad? ¿Donde el jefe de seguridad? ¿Y para qué? Pues, pues, para ver si lo convenzo que me diga quién es el que está poniendo las cartas encima de mi escritorio. Hola, Fernanda. Hola, mi chiqui divino. Llamo a contarte los últimos acontecimientos con los ferreiros. ¿Algo bueno o malo? ¡Eh, mira, 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 mira! ¡Ah, aquí voy, aquí voy, aquí voy! Más bien malo, mi amor, porque me encontré con la bruja de tu tía y me preguntó a qué más ropa que con quién yo me estaba viendo a escondidas en el campo de golf. ¿Ella nos vio? No, ella no, mi amor, tranquilo, que ella no tenía ni idea con quién estaba hablando. Yo me di cuenta de eso y enseguida fingí tranquilidad. Es que tú sabes que yo soy una muy buena actriz, mi chiqui. Ay, sí, Fernanda, ya. ¿Qué pasó? ¿Al grano? Pues nada, mi amor. Le inventé que le estaba contratando un instructor de golf al tarado de su hijo y Brian quedó tranquilo. Pero seguro ya no. Fernanda, mi tía te está siguiendo. Seguramente sospecha algo. Ay, no, mi amor, lo último que me faltaba, que me pusiera un fisgón encima. Ya yo no me aguanto esto, mi chiqui. ¿Qué vamos a hacer, ah? Vamos a tener que tener ojos en la nuca. Tienes que estar súper vigilante y sobre todo cuidarte de Hugo. Ese tipo estuvo en la policía y es un lince. Señora Antonia, quería comentarle algo para poder estar pendiente de la señorita Fernanda pues tendría que vigilarla y para vigilarla tendría que utilizar algunos métodos no tan ortodoxos que digamos. A ver, a ver, no te entiendo, Hugo. Me refiero a que si me autoriza utilizar cualquier método con tal de conseguir la información. Bueno, si los métodos no están dentro de la legalidad, mejor no hacemos nada. No, doña Antonia, no están así. Sigo sin entender. Mejor dicho, usted no se preocupe por nada que yo sé cómo hacer mi trabajo. Yo confío en ti, Hugo. Yo sé que hoy le fallé, pero yo le aseguro que eso no vuelve a pasar. Si la señorita Fernanda está ocultando algo, yo le prometo que usted va a ser la primera en enterarse. Yo sé que sí. Nadie sabe lo que viene hasta el día que lo pierde.